Porque lo sé, everybody come on, let's do baila Tres, dos, uno, everybody come on, let's do baila Porque lo sé, everybody come on, let's do baila Tres, dos, uno, everybody come on, let's do baila A mí también, también, siempre quiere verme sola No ven, no ven caer y en su trampa, trampa ves A mí también, también, siempre quiere verme sola No ven, no ven caer y en su trampa, trampa ves ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!